Ha sido afectado desde finales del año pasado. Ocho peloteros del roster, titulares, el centerfield, Dani Calderón, el enfield Martín Uribe, la segunda base, Lundia Cerda, tercera base, Lonia Cruz, Piche que tuvo refuerzo con la Copacarilla y un de Arabo y otros tres más ahí, que se fueron para Estados Unidos. Después viene Luis Allen, que no va a jugar con nosotros, va para Dominicana. Y la Comisión Nicaragua se dijo, después de promulgar un comunicado el 8 de julio del año pasado, donde se ratificaba que para este año hay equipo como Noga Cebolla. Teníamos derecho a dos coranios, entonces uno empieza a trabajar desde ese momento. Noga Cebolla sí lo ha hecho, no traemos a un jugador de la noche a la mañana, sino que hemos trabajado durante años para tener buenos peloteros, no como lo dicen ellos, que vienen a hacer otra cosa, que se les pagan cifras exorbitantes, lo cual nosotros podemos demostrar que aquí son salarios modestos. Lo que pasa es que también tiene que ver mucho el trato que se les da a los jugadores. Se les da un cariño especial aquí, personalizado. Y cada jugador que ha venido, como un foranio, se va contento y quiere volver. Estamos hablando de 11 peloteros que ya no van a estar en el roster. Los 8 que se fueron, los dos foranios y Luis Allen, que era el nacionalizado. En la convocatoria del GPO 2022 se volvió a ratificar que equipos como nosotros teníamos foranios. Después la comisión, no sé en base a qué, sacó un comunicado donde le quitaban el foranio a 10 equipos, porque 10 equipos teníamos derecho a un foranio, los otros 10 a dos. Y posteriormente lo hicieron con nosotros. Para el equipo ha sido de gran impacto porque es cierto, el roster es de 25, tenemos 10 reservas. Ellos dicen que nosotros no vamos a ser peloteros si siempre tenemos los foranios. Entonces yo les pregunto, ¿dos peloteros hacen un roster? No, lo que vienen a hacer ellos es a darle ese complemento al equipo para que sea más competitivo. Porque nosotros no entramos por participar, entramos a competir. Ya hemos estado en segunda vuelta, en cuarto de final. Teníamos a Melvin Novova desde hace dos meses practicando aquí. Hizo varios juegos de fudeo. Teníamos a Echendel Benar, teníamos a, bueno, como nacionalizado Luis Allen. Entonces estos muchachos, a pesar de lo que se fueron, tenemos una base todavía muy buena. Y lo que hacían los foranios, el nacionalizado, era complementar, hacer ese equilibrio que tanto necesita la liga. Porque no es bueno, para la comisión de béisbol no creo que sea bueno que... Una liga dispareja. Una liga dispareja. Este, que dos, tres, cuatro equipos estén en la cima y varios poleros, pues a nosotros no nos gusta eso. Si hay equipos que les gusta ser la cenicienta y estar en la cola, pues a nosotros no nos gusta esto. Y nosotros, pues, seguimos, y lo vamos a decir siempre, pues, que no estamos de acuerdo con esa decisión. Pero como somos disciplinados, pues, con este proyecto, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que tengamos un buen campeonato. Otro punto es que se le nieguen el trabajo a cierta cantidad de peloteros. Porque hay peloteros, pues, que ya no alcanzaban su equipo de origen. Tenían que buscar cómo jugar como foranios en equipos como Nueva Segovia. Y con esta decisión, pues, se van a quedar sin jugar, prácticamente. Claro, todos tenemos derecho al trabajo. Hay peloteros que tuvieron la suerte, que tuvieron chance de coche. Otros van para su casa. Creo que hay miembros de la comisión que entienden eso. Que toda persona tiene derecho a ganar un poco más, dependiendo del nivel que tiene. Porque quién no va a querer mejorar el nivel de vida de su familia y de él. Bueno, nosotros aspiramos a eso. Tenemos un derecho inalienable de las personas. Que queremos mejorar nuestro estilo de vida. Y esperamos, pues, que para el otro año, pues, con esta experiencia. Porque yo creo que el tiempo nos va a dar la razón. Nos va a dar la razón. Ya, si vos ves en las redes sociales, de 100 comentarios, 90 son a favor, pues. Personas que saben de béisbol y que dicen que el hecho de que nosotros tengamos derecho a dos foráneos, no significa que no vamos a seguir desarrollando nuestros peloteros. Hicimos un departamental juvenil, de los cuales, ocho están en el roster. Peloteros que nunca han jugado en primera edición. Y vienen a reserva. Los doce municipios nos aseguran. Todos los años no hemos trabajado en eso. Hemos hecho nuestros peloteros muy buenos de nombre. Tenemos a Cristian Marín, que juega con Aníbal en el Tren del Norte. Tenemos a Bayardo Jiménez. Tenemos a Mimo Mocho Flores, que se hizo aquí en la Liga Campesina de Mozonte. Tenemos a Daniel Calderón, con los que se fueron, pues, que ya mencionamos. Y hemos hecho nuestros peloteros. Tenemos varios pitchers muy buenos. A Uñizacuña, de Quilalí. Tenemos a Santos Gómez, de Bidulí. A Wilman Quiñones. A Wilman Quiñones, de Ciudad Antigua. Entonces, este, pues, lo que nos queda es trabajar con lo que tenemos. Y vamos a hacer un buen campeonato. Creemos en los muchachos que vamos a pasar a la segunda vuelta. Y ojalá, pues, que tengo refuerzo y pues me doremos el roster. Con esto queda aclarado de que ustedes no están atendidos los foráneos, que sí están desarrollando el béisbol. Incluso el gobierno decía de que estaban escauteando ligas campesinas, peloteros de comunidades muy adentro, que sí es difícil. Porque no es igual el pelotero que esté en Managua, en casco urbano, a un pelotero que está en montaña y que incluso hasta ni señales de teléfono hay, se hace un poco más complicado. Claro, Hubert Silva, el manager de Nueva Cebolla, desde octubre, se fue a internar a todos esos municipios. Y no en el casco urbano, en las zonas rurales de los municipios. Hay lugares que dejamos el vehículo a caminar, a hacer los trayados de los peloteros. Hicimos el campeonato, tuvimos una inauguración en Jícaro y estuvimos semanalmente en cada municipio. Él, con el cuerpo técnico, con Larry Galeano, con Esteban Ramírez, con Roberto Reyes, han hecho un gran trabajo con Luis Velázquez. Creo que tenemos uno de los mejores cuerpos técnicos del país. Y se ha visto el cambio en los entrenamientos, en la pedagogía que tienen ellos para enseñarles a los peloteros, en la disciplina sobre todo, porque este equipo necesitaba un poquito de todas esas cosas para complementarse, para tener buenos resultados. Y yo felicito al cuerpo técnico porque nosotros hemos trabado este departamento muy grande. Las distancias, ahora con la nueva carretera, gracias a nuestro buen gobierno, ahora en Guibilí son dos horas y media, pero antes eran hasta cinco o seis horas. Este año vamos a jugar en la serie con genoteca en Guibilí, cuando se inaugure el puente de 313 metros que se está haciendo sobre el río Coco, que divide las dos ciudades. Pero creo que va a ser de gran impacto. Y entonces, en todos esos municipios, nuestro manager Hugo Silva ha estado trabajando con su cuerpo técnico y hemos obtenido esos resultados, ha sido un éxito. Mi suerte, para el equipo no hace obvio. Bueno, muchas gracias. Le tengo que hacer una preguntita de una recta, dura pegada, como hablamos del bígol. Ustedes fueron de los más afectados, como es todo el Oforaño. ¿Cómo se sienten ustedes como equipo con la decisión que se tomó en la liga? Bueno, precisamente creo que eso es parte de la disciplina, de la responsabilidad, y nosotros entendemos lo que tiene que ver con los requisitos establecidos en el bígol. Sí sabemos que los Oforaños para nosotros son de gran importancia, son de gran relevancia para el fortalecimiento de los equipos, pero también creemos y tenemos esa fortaleza de que dentro de lo que tenemos en nuestro departamento, en nuestros municipios, la parte local también ha sido un esfuerzo único el que se ha venido haciendo, y dentro de las prácticas hemos visto también los posibles propuestas que tenemos y que sobre todo hemos visto que sí son fortalezas, que sí han sacado adelante, y creo que sí nos van a responder a esta iniciativa de Escomar. Se mira el gran trabajo de la alcaldía aquí, la localidad, de ver este terreno. Este es uno de los mejores campos que existe en todo el campeonato. Es más, yo soy parte del Tren del Norte, soy el manager del equipo del Tren del Norte, en la profesional, y nosotros hemos ocupado este estadio, como sucede, es una belleza. Los felicitamos a todos ustedes por el gran trabajo que hacen. Sí, parte de la responsabilidad, como decíamos, como gobierno municipal, es facilitar estos espacios, es darle todo lo que tiene que ver dentro del acompañamiento para los mejoramientos. Este estadio ha sido uno de los que se ha mantenido en funcionamiento permanente para tenerlo como está hasta el día de hoy, y nosotros seguimos siempre avanzando, seguimos mejorando las condiciones de infraestructuras también, tanto para la fanaticada como para los vehiculistas. Entonces, en este caso, creo que nosotros seguimos avanzando en esas rutas de...